¿Tiene dificultades para inspeccionar materiales y productos terminados en su empresa? ¿No se siguen sus planos de muestreo? SoftExpert Inspección es una solución completa para medir el desempeño de entregas de sus proveedores, así como garantizar la calidad de los artículos elaborados en su empresa. Define diferentes planos de muestreo para cada material, aplicando criterios como nivel de inspección y nivel de calidad aceptable. Todo ello con tablas de muestreo configurables según el tamaño de la muestra, el tamaño del lote y criterios de aceptación y rechazo. Cree perfiles de skip-lote que permiten definir el número inicial de aprobaciones, el número de lotes que deben omitirse y el número de lotes que deben inspeccionarse en caso de que se detecten fallos. Identifique y asigne tareas relacionadas con los resultados de las inspecciones, pudiendo generar no conformidades directamente en la fase de inspección si el estándar de calidad se encuentra por debajo del estipulado. Acompañe los indicadores de coste, calidad, entrega y servicio que permitan una calificación rigurosa de los proveedores a fin de descubrir oportunidades y mitigar riesgos. Acompaña de cerca todas las acciones correctivas y preventivas de los proveedores, garantizando que todo sea concluido satisfactoriamente. Además, SoftExpert Inspección mantiene un amplio control del recorrido de auditoría de todas las actividades realizadas en el sistema, lo que es esencial para el cumplimiento normativo. Con SoftExpert Inspección se asegura que todos los productos recibidos o producidos cumplan con los requisitos, garantizando conformidad, agilidad y calidad en la relación de estas actividades. Para más información, visite nuestro sitio web www.softexpert.es o entre en contacto a través del correo electrónico ventas arroba softexpert.com www.softexpert.es www.softexpert.es